Bien, estamos con Jonathan Valdivenito. Jonathan, inapelablemente Naval pierde este partido con lo que achó a que tus impresiones del partido. Bueno, fue un partido muy difícil, que al principio estábamos más viejos, pero por balones detenidos nos sacaron muchas diferencias. Y no subimos a remontar, intentamos, intentamos y nos pudimos hacer los balones. Tu análisis desde el juego mismo, si bien es cierto están los balones detenidos, como tú lo dices, pero ¿cómo evalúas tu juego? Esto es un global, es del equipo, así que si anduvimos mal, anduvo todo el equipo mal. De aquí en adelante, ¿la proyección es tratar de salir primero o tratar de clasificar? Nuestro objetivo siempre ha sido seguir primero y vamos a seguir luchando. Puede que este partido cuente o no cuente, pero los siguientes partidos tenemos que ganar, lo sigo así. Yogal, muchas gracias. Jonathan, un mensaje a las setenta y...